Pero no supe hacerlo así, y ahora mis noches son frías Perdóname por no hacerlo, me diste tu amor y no supe corresponderlo Ahora estoy enfermo desde que no te tengo Siento como algo dentro de mí si hubiera muerto Y es que no gano, no aprendo ni a palo Siempre es la misma historia, yo siempre soy el malo Los celos y las bichas y las calles y los chavos Tú la niña buena y un niño malcriado Dime, dime qué hago para olvidarte Estoy en la calle y no paro de pensarte Me siento vacío porque no puedo tocarte Tú estabas conmigo y yo no supe valorarte Marihuana y billetes de cien Me dejaste loco como el percosé Cuando con tu beso yo me tropecé Y de tu cuerpo bebiendo rosé Terminé Marihuana y billetes de cien Me dejaste loco como el percosé